¿Qué pasa con los gobernantes? Debe de tener vergüenza y debe de renunciar, es lo menos que puede hacer ante esta masacre que se ha hecho en su mandato. Hay una cadena de mandos en ambos lados, una cadenita de mandos que está llevando a un estado represor, y además si vemos la historia, la historia nos lleva fácilmente a una serie de masacres desde 68 para acá, 71, y todo lo demás que ha venido, que es el estilo de los gobiernos pinistas, ¿no? Han sido estos gobiernos que aunque hayan cambiado inclusive de color, los panistas no cambiaron mucho, también han sido represores. El gobierno quiere parar a común lugar de esta organización. Él piensa que lo va a poder hacer con asesinatos, con masajes como este. Esto que sucedió, pues está bien pensado, está bien pensado, pero mal calculado, porque los jóvenes de hoy, la sociedad de hoy, ciertamente, no es la sociedad del 68, o del 71, o de otra guerra sucia, ¿no? Estamos ahorita en otra época de mayor conciencia, mayor comunicación.